ALERTA, 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 NOTICIAS DE ÚLTIMO MINUTO Hola a todos, soy Nudillos, les tengo una noticia, Jordi les va a hablar Hello guys, bueno amigos, soy Jordi del Youtube.com Vengo a darle una noticia que para mi no le van a gustar Sobre TheDisney en Youtube.com Creíamos todo que Youtube Tenía una buena relación con Disney Pero lamentablemente Miren Pecesuelos, fiesta, hola chicas Este video ya no está disponible porque la cuenta de Youtube asociada a él se ha cancelado el motivo de la cancelación Es que ha habido varias notificaciones de infracciones de derechos de copyright precedentes de terceros Entre los que se incluyen los siguientes Viacom, Disney y Disney Enterprises Inc Disculpen la molestia Si, Disney Enterprises y Disney Pero bueno, los de Viacom ya estuvo antes Pero esto para mi ha causado para mi mi gran indignación Ahora vamos con otro que para mi no le van a gustar tampoco Creo que no se si conoce mucho a Yusoboi Mira mi compañero de Alital capítulo 33 de año 0 Que lo cerró Primera dama Y miren por favor Ve Lo mismo Pero también este Sega Hero Creo que No se Por se por Sonic 4 Hubieron algunos Algunas cosas de A ver como he dicho este Varias filtraciones del juego Sonic 4 Episode 1 Pero esta es mi gran indignación Ven Aquí están todos los capítulos de mi serie favorita Que posiblemente no se podrá ver en youtube.com Que rayos esta pasando con Disney Enterprises Youtube.com Que esta pasando Mi gran indignación A youtube.com Si me cierro mi cuenta Yo usaré mi The Kronik XD Bueno ahí están mis consolas de Nintendo y esas cosas Espérenme Esta es mi cuenta de respaldo Miren Ven 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 que solo está Ven Pero bueno Mi indignación a Disney Enterprises Me ha llevado mucho indignación Ahí se dice Esto va para los avisos que Soy son fan de Jinjanjo Finis y Ferb Peces y Suelo Y otras cosas Una viso Tengan mucho cuidado Con el copyright Que esta ven Disney y Disney Enterprises Comenten y suscríbanse O hagan un video para que me lleven mi gran indignación A Disney Enterprises Solamente lo único que queremos es lo derecho a la libertad de expresión Es lo único que queremos No a la censura en internet Bueno Me despido Con esto Bueno Voy a hacer la suya A la mierda Chao 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 Gracias.